Vámonos, ¿listos? Una, dos, tres. Sí. Yo tengo que sacar aquí de la Polyflower. Y ya se me metió. Bueno, ya. Nada que no conozca. Entonces, la gente que no se atreve a caerse, no aprende nunca. Y entonces te lleva a ese recuerdo y esa ilusión de la infancia. Ver tocar la nieve y Santa Claus y la Navidad. Ver nevar es una relación preciosa. Se combinan muchas cosas. Físicamente es algo diferente, distinto. Ves los copos, algunas veces caen como si fueran plumas. Entonces, bueno, pues vámonos. Vamos para arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues en este vlog vamos a hacer algo especial. La idea es enseñarles cómo se esquía. Desde lo más básico, desde cómo vestirnos hasta ya la esquiada. Digo, no una clase en específico, pero sí. Cómo es mantenerse sobre la nieve, cómo es ponerte los esquís, cómo es ya tirarse en la montaña. Y pues digamos que cosas básicas, pero creo que lo vamos a entender muy bien. Va a estar interesante. Como les digo, desde la ropa. Desde cómo nos ponemos la ropa y qué hay que ponerse. Luego también, bueno, pues ahorita les voy a explicar un poquito de la nieve porque mucha gente no conoce la nieve y eso es muy normal. Entonces les voy a platicar exactamente qué onda con la nieve porque no todo es como se ve en las películas. Así es que así arrancamos este... Ahí hay que tallar. Me meto más para acá. Así arrancamos este vlog. Vámonos. Bueno, pues lo primero. En este caso hay mucha nieve. No siempre hay mucha nieve en los lugares fríos o de invierno. Hay años que hay mucha nieve y hay años que no cae mucha. Afortunadamente este año... Yo estoy ahorita aquí en Weasler, en Canadá. Y ahorita cayó mucha nieve. Llevaba un rato en la temporada que no caía. O sea, esta es más o menos la... Hay diferentes texturas de la nieve y de diferentes consistencias. Por supuesto, no puedes agarrar tanto tiempo la nieve porque te quema. Por eso, ahí está. Ahí la aguanto un ratito. Y después de ahí, por ejemplo, ahí ya me está quemando. O sea, ya la tengo que soltar. Sí, aquí sí está padre. Sí te puedes aventar. Sí puedes hacer un angelito. Sí puedes hacer todo eso. Ahorita se los hago. Nada más me pongo otra chamarra porque si no voy a andar mojado todo el día. O sea, porque no olvidemos que pues la nieve es agua. Entonces, muy padre puedes jugar con la nieve, pero después toda esa nieve en un segundito, en unos medios de 20 segundos, 30 segundos, se va a convertir en agua. Y por eso es muy importante que las cosas que traigas sean completamente impermeables. Varias capas. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué me llevo a la nieve? ¿Qué tal? Y les digo, capas. O sea, no es que sea solamente la mejor chamarra. Sino mientras tengas un suéter, un chaleco, un underwear, que son estos. Que son la ropa térmica, pues entonces te vas cubriendo. Este, como les decía, ahorita la nieve está muy suavecita y está muy bonita. Pero hay nieve que es muy dura, hay nieve que se combina con el lodo y se hace fuerte. Se hace, pues sí, como muy, parece concreto. Hay otra que de repente ya está muy vieja y está también dura. Hay otra que es agua-nieve, que es cuando hay mucha agua, llovió y nevó al mismo tiempo. Entonces, depende mucho cuál es la textura. No todas son iguales y depende mucho el momento en el que estás. Miren, este, a ver, ahora sí ya me he puesto la chamarra para poderme echar para atrás. Va a no andar mojando todo. Estoy siempre ando enfermo de la garganta, entonces tengo que tener cuidado. Todo el mundo dice, ah, vas a ser el angelito básico. Órale. Y nunca sabes cuánto te vas a hundir. O si no te vas a hundir, te vas a dar un mega-nieve. Vamos, ¿listos? Una, dos, tres. Sí. Desde lo padre de venir tan equipado, es que los pantalones son impermeables. La chamarra es impermeable, entonces no te mojas nada. Y si traes guantes, ahorita no traigo, pues está perfecto. Preguntan, ¿se siente rico? Sí, sí se siente muy rico. Así como un foamy, así como un colchón que se acomode exactamente a tu cuarto. Y ahorita la vamos a ver, no se pare. No está tampoco tan livianita. Se dieron cuenta que tampoco es así como que, como que es este algodón de azúcar, no. Tampoco. Pero no me di ningún llegue ni nada. A ver, mamá. La parada. Ya se me metió atrás. Vean, ahí está mi figura. ¿Ven? Como un colchón. Y me tengo que sacar de aquí, de la cauliflower. Y ya se me metió abajo. Bueno, ya. Pues nada, nada. Nada que no conozca. Lo primero que hay que hacer es que hay que ponerse esta, que es una base, la primera base de tu ropa que se llama underwear. O ropa térmica, que pues evidentemente es muy calientita. De hecho, entre más pegada es mejor y más caliente. Yo me puse ahorita esta rodillera, no se me asusten. Esto es algo muy especial porque yo traigo mala rodilla. Entonces no es que nadie se tenga que poner esto, a menos que tengas una bronca. Y esta está muy exagerada, la neta. Pero bueno, mi doctora sí me la mandó. Y la verdad es que me ayuda mucho más a sentirme muy seguro. Pero normalmente no traería esto. Y traía nada más, nada más el primer layer o capa. Miren, aquí se los acomodé rapidísimo como los pantalones. O sea, de abajo nada más llevo el underwear y el pantalón. Después de eso, empiezan arriba las capas. Y depende cuánto, más bien qué temperatura o cuántos grados bajo cero vas a estar. Y tú ya decides cuántas capas te pones. En este caso, yo después de la base me pongo este layer, esta capa, que es una sudaderita. Luego este chaleco, luego este layer intermedio, que es una chamarrita. Y luego ya la chamarra de esquí. Entonces, la gente que es muy friolenta, pues se pone varias. Los que no son tan friolentos se ponen menos. Y pues la medida perfecta es que vayas viendo el primer día que esquías. ¿Cómo te fue? ¿De calor? Porque al final estás haciendo ejercicio. Entonces, pues bueno, ahí va. Entonces, ahí me voy en este orden. Ahorita los voy poniendo. No crean que está tan conchinón el pantalón. Lo que pasa es que como hay lodo, la nieve es agua. Pues entonces, pues evidentemente ayer se hizo lodo esto. Pero bueno. Por ejemplo, aquí mi amigo Pepe ya lleva su primer layer. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, ahí está. Ya se puso el pantalón igual que yo. Ya se puso. ¿Cuántas layers te pones tú? Nada más, el primer layer y me pongo este como segundo. Ok, porque él es más caluroso. Sí. Yo sí soy muy friolento. Y entonces ya vieron todo lo que me voy a poner. Ya me puse el pantalón. Ahí voy. Segundo layer, como ya está viendo. Y miren, yo uso estos zapatos que sí debes de traer. O sea, no puedes venir a la nieve y usar zapatos normales o tenis porque te resbalas. Aquí sí necesitas que tengan por lo menos una suela así. Que además sean súper, súper, súper impermeables. Porque acuérdense que pues la nieve, pues pura agua. Entonces, si no, traen mojadas todos los calcetines. Los calcetines también son especiales. Sí son calcetines contra el frío. Y no tienen que ser muy gruesos, sino más bien de la tela exacta. Estos son de una tela que se llama merino, que es muy buena y que es muy calientita. Ahí está ya. Una, dos, tres. Y se me olvidó decirles, esta es la cuellera importantísima. Porque con la cuellera te vas tapando la boca y te va calentando evidentemente el cuello. Entonces, aquí ya te vas así, te tapas orejas, te tapas tal, te tapas la boca, porque el aire es muy frío cuando vas con cierta velocidad. Y vean por qué me voy a poner la chamarra. Vean nada más, vean nada más cómo está nevando afuera. Ahorita bajó tantito. No se ve tanto. Entre más nieve haya, más difícil es moverte. Tienes que saber más. Cuando no te imaginas, aquí es así como el clima. ¿Quieres que cambie el clima? Espérate diez minutos. A veces cambia muy rápido, a veces neva todo el día. Miren, aquí la razón de los zapatos que les dije. Tienes unos trenes normales que vas a desbarar seguro. Y aquí la villa donde ya estamos llegando. Para rentar todo y para asumir. La mayoría de la gente renta a su equipo. Hay muchísimas tiendas de renta. En todas las villas, en todos los lugares de esquí, en todo el mundo. Hay muchos lugares para rentar. Solamente la gente que vive aquí o que esquía mucho, tiene su propio equipo. Bueno, pues después de la ropa, viene evidentemente rentar tu equipo. La mayoría de la gente no tiene el equipo. Tienes que rentarlo. Solamente la gente que ya viene mucho, vive aquí. Aquí está mi buen amigo Sam. Hola, Sam. ¿Cómo estás? Sí. Excelente. ¿Puedes darme una tienda? Sí. Ok, primero me va a... Tú llegas normal. Y ahora, el ideal es que te recibes antes. Pero te quitas tus botas. Recibes porque luego hay mucha demanda y hay mucha gente que desequipa. No necesariamente. Pero bueno, te quitas tus botas normales. Y después de esto, normalmente tenés el pie para ver qué tipo de bota es la que decís. Ponga mi peso sobre la pierna. Perfecto. Y luego me hacen la toma del izquierdo. Nada más para ver si no estoy... Si no estoy cucho. Después de eso, van y van a buscar unas botas. Las botas evidentemente son botas ya usadas, lo cual lo hace bastante bueno porque te dan diferentes... Unas botas que ya están más flojitas. Aquí están. Están exactamente... Entonces me dan las botas. Estas botas son botas complicadas, miren. Se ven muy, muy espaciales y muy complicadas. ¿Qué es lo que hacen? Es que estas botas lo que hacen es que te sostengan en todo momento que te... Te deben de quedar exactamente como si fueran un guante. O sea, ni muy, muy apretadas ni flojas. Tienen que quedarte como un guante. Aquí es donde empieza el suplicio de la esquiada. Que después lo vas a adorar en la montaña. Pero porque podría ser algo no es tan sencillo. Normalmente te ayudan. ¿Te ayudas a mi? Sí. Gracias. Y el más, ya metas tu pie. O sea, es como un calcetito de la mancha. Ahí está. ¡Oh, qué! Ahí está. Una vez que ya entran, ellos normalmente te ayudan. Luego ya aprendes a ponértelas tú solo. Cuando te paras, entra más fácil. Ya luego te acomodas tú solo. Y luego te las aprietas. Una vez que ya te las aprietan, vas viendo tú qué tanta presión necesitas. Entre más apretado, más control. Siempre y cuando no te vaya a hacer, te vaya a lastimar. Y una vez que ya te las probaron y te quedan bien y te prueban, y te tienes que poner las espinillas sobre las lengüetas, sobre esta parte, y sentir que tus dedos te hacen un poquito para atrás. Te queda como un centímetro de espacio. Una vez que logras eso, ya son tus botas y funcionan perfecto. Y entonces te quitas cualquiera de ellas, te las vas a Sam. Y Sam lo que va a hacer es que las va a ajustar a los esquís que ya pediste previamente. Te preguntan normalmente qué tipo de esquiador eres. Si eres un principiante, si eres un intermedio o eres un experto. ¿Para qué pueden hacer esto? Para que allá arriba enganches. Enganches exacto y se aprietan, estén apretadas y no se salgan tan fácil. En este momento, estas en específico ya me las había checado. Entonces por eso marchan también. Normalmente con un satornudialor, la abre, la cierra, la ajusta. Y una vez que ya les la ajustan, te juntan y te lo dejan normalmente afuera de la tienda. Ya te vas con tus botas puestas, que es un relajo. Caminando con estas, les vienes como pato. Pero fíjense, los escalones de todos los lugares aquí son más amplios. Para la gente que camina como, si llevas tus esquís, te subes y arriba van a ver cómo nos subimos y todos nos los caminamos. Gracias, perfecto. Venga. Bueno, pues una vez que sales de la renta, ya vienes equipado, ya traes tus esquís. Normalmente si vas a tomar clases o algo, te suben por la góndola. Es esa, pero ahorita no puedes que traer el equipo. Ahí la alcanzan a ver. La góndola son estos funiculares, en lo cual no te tienes que poner el esquí. Te suben a un lugar muy sencillo para aprender. Una montañita con mínimo, mínimo de inclinación. Como que digamos que el ABC. Pero si ya sabes un poco más, subes por estos que son los lifts. Son ya las sillas, como les llaman. Y ahí sí ya tienes que subir con los esquís puestos. Es por donde vamos a subir ahorita nosotros. Si tú vas a aprender apenas, te subirían por aquí. A veces ni siquiera tienes que subir. A veces aquí mismo hay así un pedacito muy ligero de inclinación. Y ahí te enseñan. Entonces, bueno, pues vámonos. Vamos para arriba. Bueno, pues ya vamos subiendo. Como pueden ver, aquí traemos los esquís. Los esquís te subes y te bajas esquiando. Mucho más fácil de lo que parece. Al principio cuesta un poquito de trabajo aprenderlo. Pero ya luego ya lo tienes. Aquí voy yo. Y aquí venimos. Y ya arriba les enseñaré pues cómo se deslizan, cómo se comportan los esquís sobre la nieve. Que es lo que a mucha gente le da. Importante. Ajá. Estar los pies en la guerra. Exacto. Entonces, bueno, los paisajes son preciosos. Vean esto nada más. O sea, yo desde aquí empieza mi locura de emoción y de tranquilidad. Porque el verde y la montaña me relajan. Y ves ver estos paisajes y estos árboles nevados y todo. Es una locura. Entonces, bueno, ahí vamos. Miren, así se baja la gente del lift. También esto lo tienes que aprender. Lo vas aprendiendo con alguien que te enseñe o en clases. Yo les recomiendo a la gente sí tomar clases. Pues hay que tener paciencia. Pero ve, así. Y si alguien se cae inmediatamente en esa cabañita, apagan la silla. Te ayudan, te levantas y ya. No pasa nada. Te caes las primeras dos veces, tres veces que bajas. Y ya luego ya por el resto de tu vida aprendes a hacerlo bien. Bueno, ya estamos arriba. Roberto Ricalde me está haciendo a favor de grabar, mi amigo. Ahí les va. Desde cómo se ponen los esquís hasta cómo empezamos a deslizar un poco. No hay derecho izquierdo. Los puedes poner como sea. Como ustedes ya vieron, ya no pusieron ni la medida exacta de nuestras botas con los esquís. Pero sí, nada más pones uno al lado del otro. Y aquí viene el asunto. Esta parte del frente tiene que embonar con esta parte que la reciben. Y esta otra te haces fuerte y subes. Y ahí estás ya. Está amarrado ahí. Y haces lo mismo con el otro. Tengo que decir que al principio cuesta un poco de trabajo agarrar el lado. ¿Por qué? Porque el esquí se te resbala en la nieve. Entonces, entre más plano esté, más fácil está. En mi caso, como ya llevo un rato haciéndolo, ya me es más fácil. Pero también hay veces que te cuesta muchísimo trabajo y se te complica. Una vez que te ponen los esquís, empieza realmente la sensación rara que es que estás resbalando y estás amarrado a los esquís. Entonces, por eso, te sientes raro. Esta resbalada es la que a mucha gente le pone nervioso al principio. Y es normal. Lo primero que tienes que hacer es eso. Aprender a medio controlarlos. Hay muchos músculos que normalmente no usas. Entonces, se siente raro y luego te cansas o te duele. Pero bueno, sí, empieza. Lo primero que tienes que aprender después de ponértelo, cuando tengas un poquito de inclinación, porque la movilidad se va a poner un poco de frente, es aprender a frenar. Evidentemente, lo que da miedo es que cuando te vas yendo para adelante, no sabes cómo frenar y no sabes cómo vas a terminar o dónde te vas a caer. Si a eso le sumas que tienes amarrado a los pies, pues se preocupa que te vayas a la cima. Y entonces, haces esto. Haces esto y cierras. Y así se frena. Haciendo como si fuera una rebarada de pits. Abre la otra vez. Simplemente este movimiento, estarás un ratito en agarrarle la onda. Porque estás moviendo las pantorrillas de una manera que normalmente no la mueves. Y entonces cuesta un poco el trabajo. Y como les cuente, hay tres tipos de pista. Pista verde. Un rato se las voy a enseñar. Pista verde, básica. Pista azul, intermedia y negra. Ya mucho más complicada para expertos. Antes de esto, hay practice parkways, o sea, parques de práctica, donde hay menos inclinación que una verde. Y ahí es donde aprendes. Y luego, empezar a dar las vueltas. Mira, mira, ya cómo van las personas dando la vuelta. Es empezar a dar la vuelta. Es muy poco a poco. Como el niño. Vean el niño. El niño está aprendiendo. Lo van llevando poco a poco. Empiezan sus piesesitos, sus piernitas, a dar la vuelta. Y a tener cierta lógica. Por supuesto, como maestro te indican. Al rato se los voy a enseñar físicamente. Si tú apoyas un lado de la pierna. Si tú apoyas la derecha, te vas hacia la izquierda. Si apoyas la izquierda, te vas hacia el lado derecho. Y así vas empezando a dar las vueltas. Porque esquiar se trata de hacer heces. Porque cuando haces heces, vas bajando la velocidad. Y es empezar a hacer práctica, práctica, práctica. Y como les voy a decir más adelante, pero si no se lo repito, porque si no se grabó bien. Hay que caerse. Hay que caerse muchas veces. Porque aprender a esquiar prácticamente es aprender a tener equilibrio con estos esquís. Y entonces, para tener equilibrio, lo que necesitas es caerte varias veces. Para que tu cerebro vaya ajustando y vaya midiendo y vaya ecualizando cómo te tienes que parar. Entonces, la gente que no se atreve a caerse, no aprende nunca. Porque no tiene práctica. Entonces, yo a toda la gente que aprende o que yo he tenido oportunidad de enseñarle a esquiar. Le digo, te tienes que caer 80 veces antes de que aprendas. Y me dicen, ¿cómo caes? En serio, le digo, sí. Cuando te caes 80 veces, lo logras. Fíjense, esta es una caída de una vez. Ya. Ahí te caes. Y entonces ya, te caíste una vez, tu cerebro dijo, ah, ok. Entonces, vas a la derecha, vas a la izquierda. Y luego empieza el rollo de cómo parar. Que ahí empieza la complicación. Yo traigo mala rodilla, pero bueno, ahí está. Lo que cuesta mucho trabajo de aprender, pararte. Lo que es peligroso es que como están amarradas las rodillas, las piernas a los esquís. Si caes mal, puedes tronarte o tener choca a la rodilla. Y entonces, ahí sí te puedes lastimar. Tampoco es tan común y que a todo mundo le pase. Las velocidades sí se empiezan a hacer fuertes si tienes una inclinación muy pronunciada. Pero, pues no empiezas con inclinación muy pronunciada. Empiezas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y le voy a hacer, estamos así como lo básico. Digamos que estarías aprendiendo. Estarías así, con un poquito de miedo. Y ya cuando te da miedo, haz tu pizza. Otra vez haz tu pizza y haz tu pizza. Si tienes que apretar esta paredita a la derecha. Y ya tienes que ir a la... ¿Qué? A hacer un pizza. Poco a poco vas una por una, aprendiéndole a grabar la rodilla. Y ya luego te puedes ir más y más y más y más y practicando y practicando empiezas a esquiar. Les voy a enseñar ahorita ya, esquiando un poquito, cómo se van moviendo los esquís. Y pues bueno, espero que se haya grabado todo esto y se escuche bien. ¡Los quiero! ¡Listo! ¿Está abierto? Pues vámonos. Viene este chiquitín va aprendiendo. Aquí hay que ver cómo pasar la vuelta. Ahí está. Y como ven, durante la montaña vas pasando, te vas encontrando estos vips, estas estaciones que te siguen subiendo a diferentes partes. Hay mapas, ya casi no hay mapas físicos, ya la mayoría de los mapas son virtuales para no utilizar papel. Entonces, bueno, no virtuales, digitales, perdón. Aquí te formas y aquí vamos a entrar. No hay mucha fila. Aquí uso mi frenada de pizza porque es difícil el otro tipo de frenada. Y aquí nos estamos formando todos para entrar. ¿Vamos? No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. No, 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 no. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you. This is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me and everyone can see. Miren qué padre, está nevando. No, como ya les dije, no siempre tienes la oportunidad de que neve cuando viene a la nieve. Hay veces que viene una semana, semana y media, dos. Puede ser que en un mes no neve ni un día. Y puede ser que en una temporada neve todos los días. No, no. ¿Qué se siente que neve? ¿Cómo es que neve? Hay mucha gente que no sabe cómo es nevar. Rodrigo, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo explicaría? A ver, la nieve es una lluvia ligerita. Una lluvia que no moja. Y es una sensación de paz porque estás viendo cómo cae la nieve. Es muy lindo. Es una sensación bonita. Roberto, ¿qué se siente que neve? ¿Qué es? Ver caer la nieve te lleva a esa emoción de niño. Cuando veías películas de Navidad, de Santa Claus, de veías que nevaba. Y entonces te lleva a ese recuerdo y esa ilusión de la infancia. Ver tocar la nieve y Santa Claus y la Navidad. Miren, recién está cayendo la nieve y quiero que la vean. Hay algo muy padre que es que en algunos casos se ve completamente como estas formas geométricas. Todos los copos de nieve son así, ¿eh? Todos tienen esa forma geométrica, pero... Solamente los individuales, chiquitos, los alcanzas a anotar ese año. El famoso snowflake. Ajá. Aquí hay varios, mira. Negro sobre blanco los alcanzas a distinguir. Primo, yo creo que electrolitos, ¿verdad? Sí. Sí, increíble. Perfecto. Juan Pablo, ¿qué se siente ver nevar? Ver nevar es increíble, pero me gusta más ver nevar en la cabaña con la chimenea. A mí esquiar me gusta mucho más esquiar con sol. Ok. Ya soleado, pistas grumeadas, que es como cuando las plancha una maquinita y parece como si estuvieras patinando. Perfecto, muy bien. Ver nevar es una relación preciosa. Se combinan muchas cosas. Físicamente es algo diferente, distinto. Ves los copos, algunas veces caen como si fueran plumas. Cuando son grandes caen como si fueran plumas. Hacen ese vibe de una pluma y es algo precioso y muy lindo. Miren, una vez que ya agarraste la onda y empezaste a deslizarte, aquí viene una bajada muy leve para empezar a esquiar, vean. Y empezamos aquí a resbalarnos y empiezas a dar vueltas. Siempre es muy importante hacer heces para ir esquiando, porque con las heces vas reduciendo la velocidad. ¿Cómo dar vuelta? Bueno, pues dar vuelta es vas apoyando la pierna de un lado y vas hacia el otro lado. O sea, vas hacia el lado contrario según la pierna que apoyas. Por supuesto, esto se tarda uno en aprenderlo, no es algo tan sencillo, porque tus músculos, tus piernas y tu cerebro, tu sentido de equilibrio no está acostumbrado a hacer esto. Entonces, sí se necesitan unos dos o tres días para poder aprender lo básico de esquí y aprender a dar las vueltas y aprender a frenar. Otra vez voy a enseñar los dos tipos de freno que hay. Otro día se los enseñe, ya me hice bolas, pero como ven aquí estamos bajando con poca inclinación, básico, y aquí también es como en el golf. Es muy importante la postura, la postura que tengas para poder tener más control. Estoy seguro que después de todo esto dicen, ¿y para qué lo hacen? Tanto frío, tanto aire, tanta ropa. ¿Por qué esquían? ¿Por qué es lo padre de esquiar? Yo creo que es una combinación de la adrenalina de la velocidad, la emoción, la ilusión de la nieve, ese superar el miedo en cuesta abajo. Ya cuando superas todos esos retos del miedo, de me voy a caer, ya me caí, ya me volví a levantar, como explicabas, ¿no? Cáete 80 veces y levántate 80 veces, porque después ya no te vas a caer. Y el superar ese reto es una de las mejores sensaciones que puedes tener en la vida. Y ya el siguiente paso de eso es la convivencia con los amigos. Pues bueno, sí, efectivamente, como dice Roberto, la convivencia es lo más importante. Una vez que ya aprendiste, es fantástico, o sea, es ir con tus amigos, es como ir cada quien haciendo su propio camino, jugando, acercándote, es como jugar, divertir, cada quien agarra la velocidad que quiere, cada quien se sube por donde quiera, te puedes meter a los árboles, te puedes subir a las paredes de nieve, o sea, yo por ejemplo, familiarmente es increíble, es el único deporte que hago, que hemos hecho todos en familia, la mamá de los niños, los niños, yo, amigos, amigas, grupos, a veces se juntan grupos de 15 personas, se encuentran con otros, y es increíble, es padrísimo. Ahora, es un deporte caro, pero también hay forma de hacerlo de una manera más barata, ¿no? Exacto, o sea, mucha gente se va a pensar en los esquís, en los resorts de esquí más caros y más famosos como Bale, Whistler, Aspen, sí, son de los más caros del mundo. Sin embargo, hay muchas montañas en Estados Unidos, como por ejemplo, Ruidoso en Nuevo México, Big Bear en California, y otras en Montana, que son mucho más asequibles. ¿Es más barato que la entrada a esos resorts de esquí que un boleto de Disney? En Bale o en Whistler, aquí cuesta normalmente una subida, entre 220 y 250 dólares. Es caro, porque es por un día, estamos hablando, depende de la moneda que ustedes hagan la conversión, 250 dólares. Pero en Big Bear o en estos lugares se puede conseguir, ¿en cuánto? Entre 70 y 85 dólares por día, que es más barato que una entrada de Disney, que estuvimos hace unos meses, y fueron 120 dólares por día. Exactamente, o sea, Disney. Entonces, si lo ves por ese lado, incluso no necesitas comprar la ropa de esquí, estos mismos resorts, estas mismas tiendas, se rentan todo el equipo, los esquís, los cascos, los goggles y la ropa. Y la ropa. No es tan necesario incluso hasta comprar ropa de esquiar, porque la puedes rentar. Siempre habrá amigos también que te pueden prestar la ropa de esquí. ¿Cómo empezamos con ropa que nos prestaron? Todos se prestaron con ropa pesada. Yo traigo unos goggles, que estos goggles tienen como 25 años y los adoro, que son de mis primeros goggles reales, de hace 20 años. Ahora traen goggles muy modernos y tal, y yo uso también estos, no tengo otros, pero me gusta mucho usar estos también, porque me funcionan. En fin, o sea, hay muchas formas de hacerlo, sí está increíble. Vamos a seguir viendo cómo esquiamos, y como les digo, la velocidad, el reto, la diversión. Y ya cuando aprendes, te sientes segura y seguro, y segure. Ya no tienes bronca, entonces ya no tienes miedo. Las caídas fuertes son chistosamente las que estás parado, porque se te pueden cruzar las piernas. También hay diferentes, hay tres niveles distintos de cómo ponen los esquís, para que te los pongan más fuerte, o sea, más apretados, menos apretados, y nada apretados, para que se te salgan. En cualquier momento sí eres principiante, pero conforme vas subiendo el nivel, te los van apretando más, vas pidiendo más nivel, para que puedas estar metido en situaciones más extremas. En conclusión, súper vale la pena. Totalmente. Mega, ultra, vale la pena. Yo creo que todas las cosas que he hecho en mi vida, deportes, es lo que más feliz me hace y lo que más me divierte, a pesar de este aire y todo. No, no a pesar, con este aire que también se disfruta. Totalmente. Seguimos, vean cómo vamos. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.